Cacareo cuando estoy por poner un huevo. Eso es, un disco o un show. Que haya aparecido esta semana no me parece ninguna casualidad, más allá que empezaba el programa de Marcelo Figueras, que hoy es el único periodista que entrevista a Lindo Solari y que firma junto a él. Claro, claro. Es una presentación permanente. Claro, entrevista a Lindo Solari y acompaña a Cristina en las presentaciones de Sinceramente. Habló mucho de música, pero también, obviamente, hace... A ver, yo me acuerdo en Jijiji, cuando tocó hace no mucho, y que inclusive salía por la viola en vivo, tocaba Jijiji y hacía... Antes se dice... ¡Seis, siete, ocho! Se mandaba el mensaje hace tiempo que viene Lindo manifestando su simpatía con el kirchnerismo, está en todo su derecho. Arribal Fernández, era un gran amigo K. Sí, sí, Arribal Fernández se hace fanático por su hijo y se sabe todas las letras y varias veces lo ha invitado. Hubo muchas frases de él que hicieron ruido. Sí. Sobre todo cuando le entra el gobierno de Macri, por el lado de este... Están matando a los pibes, ¿no? Sí. Y eso a mucha gente... Yo trabajo en la rock and pop y antes trabajaba en Mega. Algo que noté en el último tiempo con él, más allá de su convocatoria multitudinaria, es que mucha gente se empezó a enojar de cómo... De esta movida que por momentos es someter a la Argentina a una experiencia piloto todo el tiempo. Es decir, quiero llevar 300.000 y no repito, voy a la barría, de la barría voy acá. Y poner una ciudad arriba de otra ciudad, porque si Julín tiene 60.000 y vos llevas 200.000, es un flor de lío. Si no lo volvés a hacer ahí, la gente se pierde. En el desembarco Normandía fueron 200.000 personas. Sí, sí, sí. ¿Vos decís que por eso se empezó a enojar mucha gente? Porque esto es una cosa ya casi histórica, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que hace un esfuerzo grande. O sea, del niño Solari llega a todas las clases sociales, cuando hablás de esa convocatoria. Y en la radio me pasaba que la gente se volvía loca con el ritual ricotero, estar tres días, comen asado, fernet, al mediodía. Después van al show y gente que había sacado la entrada se encontraba con que después no podía entrar, porque era un verdadero lío, se hacía como un cuello de botella. O porque había olas entrando sin entrada. ¿Eso no cambió un poco post-Cromañón? No, no cambió nada. Inclusive... Eso no la barría, ¿no? El niño como artista lleva más que los redondos. O sea, en cuanto a público. Es una cosa de loco, porque... O sea, el niño en los shows de él hace un 70% del repertorio de los redondos y lo toca igual que los redondos. O sea, por el momento es una banda tributo a los redondos. La gente festeja los temas de los redondos más que los temas solistas. Si él hubiera hecho, en verdad, en vivo, su tema solista, él podría estar controlando mucho más la situación con 20.000, 30.000 personas, tocando más seguido, como hizo La Renga, por ejemplo, que empezó a decir, hago siete shows por año. Está bien, él ahora está con una cuestión de salud. Se hace un show cada dos años, cada tres años, y es lógico que la gente vaya muchísimo más. O sea, si vos haces una gira donde vas a diferentes provincias y cada una de las provincias se acerca a esa... Es que siempre estás con una experiencia piloto, porque a mí me tocó cubrir, hice... ¿Vos lo conocés? ¿Hablaste con él? Él no está contento con... Porque una vez me tocó, a ver, vivir en carne propia, cosas que nunca me habían pasado. O sea, fui a muchos shows de los redonditos y de él, pero en Junín me pasó de ver a un chico... O sea, me parecía como una inconsciencia, te lo digo en serio.